... Fueron necesarias más de 10 horas y el esfuerzo de más de 100 bomberos para controlar este incendio de nivel 3 que inició por la tarde del lunes en la zona industrial Chacaracerro, en Comas. Correcto, así estamos más o menos de las 5 de la tarde, ya es un trabajo continuo que se ha hecho durante más o menos estas horas de la noche. Y bueno, estamos en la parte ya final casi del incendio, ya hemos extinguido casi la gran parte de todo el local, las naves que se incendiaron. Más de 30 máquinas fueron necesarias para controlar el incendio en esta empresa textil, que de acuerdo al personal de fiscalización no contaba con licencia de funcionamiento y operaban de manera clandestina tras su clausura a inicios de enero de este año. La falta de puntos de acopio de agua dificultó la acción de los escuadrones de emergencia. Bueno, la complicación ha sido el agua y los accesos, ¿no? Solamente he tenido tres accesos para la emergencia y bueno, dos accesos que no podía porque hay una chacra acostada y una casa por las paredes altas también, ¿no? Y el peligro de colapso, como ustedes pueden apreciar. El Ministerio de Vivienda colaboró con el Envigo y Cisternas de Agua para el control del incendio, que causó daños en más de la mitad del terreno de 10.000 metros cuadrados. Sin víctimas que lamentar, se investigarán las causas de este siniestro. Gracias. Gracias.